¡Buenos días, tardes, noches gente! Aquí volvemos con el Let's Play de Super Mario 3D World Y como dijimos en el anterior capítulo Vamos a ver que hay dentro de la tubería ¡Oh! ¡Un mendigo subterráneo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga! ¡Tenemos ya poder acumulado! No vamos a venir nada aquí ¡Estamos leados! ¡Estamos leados! ¡Estamos leados! ¡Estamos leados! ¡Estamos leados! ¿Salimos fuera? ¡Ojo de macho! Hay otros mini niveles que aquí hay más bajo ¡Oh! Me pongo una porquería en sí, pero... ¡Oh! ¡Puedo saltar! Tengo el control de los saltos de mi seta cabetón ¡Pero no del movimiento! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Hace woooh! ¡Y ahora hagas! ¡Hay allí allí! ¡Ah, vale! ¡Tenemos la vida a tope! ¡Oh, la vida! ¡Para que la gente lo vea! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Ah, vale! ¡Que coñazo! ¡Vea! 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 ¡Que tenemos la vida a tope! ¡Va! ¡Tengo la vida a tope! ¡Pues digo que era... ¡Uuuh! ¡Vamos con el roco! ¡Mino el bracito! ¡Mino el bracito! ¡Mino el bracito! ¡Mino el bracito! ¡No! ¡Vamos con el bracito! ¡No! ¡Toma topo! ¡Mino el bracito! ¡No! ¡Ahora no hay ninguna gato! ¡Woooh! ¡Dale a los peces! ¡Dale a los peces! ¡No sea egoísta! ¡Es que me ha... me ha traído... ¡El después! ¡Ah! ¡Colo, colo! ¡Va, le pasa! ¡No, la cobra! ¡Vamos a ver! ¡Y algo hay aquí! ¡Si! ¡Nooo! Espera, que había algo secreto Vete por delante Ha dicho, no me importa la vida Es que me he caído No! Ha dicho, no me importa la vida No, mi corona, mi corona ¿Hay algo ahí? Vamos a ver Tira para acá, tira para acá Ahora Tira para acá, tira para acá Tira para acá, coño Se puede subir arriba Pues sí, pero... Por eso el sí que... Me caeré Oh sí, sí que es No! ¡Vamos! Ok, cojo lo de arriba y lo de abajo para que hagamos limpieza ¿Vamos? Hace cuestión Vale, vamos a bajar, dejamos limpieza, abajo Un hamster rodando Vamos, vamos, vamos ¡Gato, lo gato! ¡Vamos para abajo! Ven Ven No, vale Acá está Oh una pelota, una pelota Pero, pero, pero Ninguna pelota Espera Espera, espera, coño No veo Oh, es que no se ir para allá Ahí he bajado Nada Ahora no avances más, no avances más Oh Aquí está... Nooo, caros quieto Coño, tiras mal Si, he dicho que no avancéis más Que no avancéis más, coño Tira para acá Coño, quiero con la pelota La pelota No, quiero con yo, que soy un gato A lo mejor hacemos super power o algo por el gato Si, suelta, suelta Suelta He dicho Tengo un super power No, no, no No, no No, no No No, no No Entra ya Chuu, chuu, chuu Oh, cacharse, cacharse No chorramo Oh 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 No 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 Oh 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 Pobre Pobre ojo No Oh 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 tu vuelta mas tonta y ya te tiramos toda la vida otra vez es que es una vergüenza ahí en todas las vidas jajaja corre 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 jole vamos a hacer juego rápido 8 mundos mas 8 mundos creo que son 8 o 5 son 8 mundos el mundo nave el mundo estrella el mundo luna oh el mundo de sus señoras dale dale osea aqui morimos bueno morimos no lo hacemos bien pegando fuerte en la casa del misterio estirando en plan 5 segundos o asi para caer la estrella talo talo siguiente la siguiente oh gato hay otra cosa la verdad la verdad oh hermano martillo la verdad es mas facil es mas dificil de los pollos un poco tienes que esperar que caiga guapisimo hay otras que son mas mejor que son plan carrera esta empezando el juego que quiere por el mundo 2 ya hemos ya unos cuantos días de grabacion no 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 que se cruzan gumbayas en el camino muere 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 mu ¿Qué tendrá que haber? No sé Oye, no hemos pasado este mundo prácticamente Oh, este mola un huevo ¿Pasa una tarta? Este mola mucho ¿El desfiladero de los turistas? Este mola mucho No mames más Fue un huevo Oh, se duplica, ha hecho Bueno, ya que mola mucho Es de los mejores mundos que existen en los Mario Tío, en el tuatro es un de Traker No, me interesa Oye Yo Yo Somos hembristas Si, otra Somos hembristas y 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 No sé, claro que se viera, digo yo. Creo que a lo mejor hay... Es por enseñar lo intrínculi del juego. Un mundo de nieve. ¡Corre! ¿Aquí está el mar de este pingüino? No. Una flor de hielo, supongo. No vuelve, no vuelve. ¡Ja! Soy tipo fuego. ¡Mira lo que es! ¡Oh! ¡El helicóptero! ¡Oh! ¡Casi me he caído! ¡Oh! ¡Pitch! ¡Pitch no! ¡Eres tú! Por eso, por favor, te tiras. ¡Oh! ¡Entra ya! ¡Bien hecho! ¡Ururururururururururururururururururururu! ¡A ver qué hay aquí! ¿A ver qué hay aquí? ¿A ver qué hay aquí? ¿A ver qué hay aquí? ¡No! ¿A ver qué hay aquí? ¡No! ¡Lo matas! ¡Qué bebé! ¡Uuu! ¡Mapachito! ¡Oh! ¡Mapachín! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me quise en la pinch! ¡Que no me acordaba! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Oh! ¡La bota! ¡Mira Skyler! ¡Mira el cuerpo que escombro tiene la pinch! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que salta ahora! ¡Oh! ¡A la abuela! ¡Y salta un huevo! ¡Y también tú! ¡A un abuelo! ¡Pero yo más! ¡Bueno! ¡Ahora hace el yocho! ¡Ya, ja! ¡Tira pa'ca! ¡Ahora falta realmente... ¡Ah! ¡Ah! ¡Deslizo! ¡Deslizo! ¡No puedo! ¡Deslizo demasiado! ¡No! ¡No me trajes pa' ya! ¡No! ¡Tira pa'ca, hombre! ¡Tira pa'ca, hombre! ¡Guau! Ya me he reventado. ¡Vamos! ¡Garrlax, guau! ¡D moderno! ¡Biooooo! ¡Ibu, buu, buu! ¡Ya soy un Tanuki! He, ehm... Un.... ¡Ah, no! ¡Tiene la piedra! ¡Ah, pero no tiene la piedra! No, ASAPU lo tiene... ...cueyo con el Tanuki de oro. Sí. Tiene el... ¡Una ändel roku! Oh, un conejo hay por ahí. Hay un conejo, hay un conejo. Toma. Uy. El combo que he metido el conejo le he tirado una bola de nieve mientras estaba aturdido le he saltado encima de la cabeza. Se va a demandar la peta. La peta. Toma. No puede pasar nada, no es que soy un zorro, estoy casado. No. Toma. Mira cómo anda el peta. Mira cómo anda, mira cómo anda. Mira cómo anda, mira cómo anda, mira cómo anda, mira cómo anda, mira cómo anda. Se la pela todo. Cómo se ataca en mujer. Vamos, mira lo que hay. No tenemos gato. Y te he acabado. Agarrármela. A ver, y si botaras encima mía estando yo ahí en el... A ver. O sea que te... No puedo. No puedo encima. Salta, dale. Es que no botaba encima. Ahí está. No. Ahí, o sea que bote uno encima de la cabeza. Ahí está. Ahí está. Vámonos, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vale, ya tenemos el nivel completo. Oh. Oh no. No me voy dejar de botarme. Nunca. Ahora salto yo un huevo, ahora salto y encima tengo el tanuki Mira el torrente Claro, lo tiene que distinguir lo de Mario rojo Es que no se como emitir rojo No se como emitir los tanuki ¿El tanuki que es? Un mapache ¿Y un mapache que es? Es un bicho Es que va, yo se, en plan un perro o lo que se Un algo asi El tanuki es un mapache, un mapache es un superhéroe Entonces el superman Pues no, lo más no que te tiene la cara topa Más o más ¿Uno de Bu? Ah, los de Bu no me gustan Pues no, esos son los que... Son muchos muy fácil los de Bu, porque uno le mira y tienen vergüenza y no te pegan Ojo de ya, pero... Tiene escondrijo raro o esas mierda Mientras no haya el... El piano malrollero del Mario 64 Ah, te miro Te miro Te miro y te da vergüencita Aprovechate Nooo, me ha... Me has empujado a mi perdición Nooo, me come Me come Me come Corre, corre, corre Espérate, espérate Hey, hey, hay el sofá, hay el sofá Levito Cuidado Cuidado que... Cuidado con los boosts O te matarán Ah, te miro Bueno Vamos a vivir la ataca de la muerte A ver si por ahí hay algún potencial No, no hay nada Vale Eh, no, mira No No ¿Donde? Ahí, ahí, aquí Sí, he visto ahí Pero abajo, que se ha de Aquel cacín Voy a tener un futuro estrella O apésimo Toca a él Ahora yo vuelvo a ser... ¡Aaah! ¡Quiero vida! ¡Corre! O son un gatete No, no se lo creen Ahí va ¡Aaah! ¡Oh! ¡Super Buu! ¡Verdad! 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 ¡No me come! ¡Verdad! Degras alimento de un fantasma ¡Oh! ¡Nos timaron! Me han engañado ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Por la puerta! ¡No! 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 ¡Este me han empujado! ¡No! 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 ¡Hay una... ¿No estarán las moneditas? ¡Sí! ¡Pero ya está! ¡No! ¡No se pasa! ¡No! ¡No! ¡No se pasa por vídeo! ¡Ya! ¡Vale! ¡Wii! ¡Es niso! ¡Mira que desniso! ¿Dónde está, hombre? Se aprovecha de mi impulso ¡No! ¡Me morí! Mira, con todos los botones que hay en los mandos Ok, yo quiero correr Espérate, ahora vamos a... Ahora vamos a volver Con todos los botones que hay en los mandos que el agarrar y el correrse no me han mandado huevos Digo no, eh ¡No! ¿No vuelve? Claro, puede correr siempre Porque se ha metido solo ¡Solo! ¡Corre! No sé cómo me libró de eso ¡Corre, maldita sea! ¡Mirale, mirale! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Tiene una trampa! ¡No! ¡No, maldito! ¡No! 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 ¡No por correr! ¡Corre no se corre! ¡Scalera! ¡Está lentito! ¡Aquí se habla! ¡Lento y con buena letra! Esa de médico, no se entiende ¡Yo tengo de eso! ¡Yo tengo de médico! ¡Yo no quiero ser matasano! ¡Pues se mata difunto! ¡Se mata muerto! ¡¿Qué what has hecho?! ¡Io no! ¡Tran el cadáver difunto ya muerto! ¡De un... ... de un cadáver! ¡Ohh! ¡Oh, oh! ¡Fa-e-tod! El Tresure Traker Vamos por tiempo jugando 30 Me acuerdo del Tresure Traker Si, por que no Es que ya que ha aparecido Niño, vamos para allá ¡Denle, denle! ¡Vámonos! El jefe de la cuadrilla todas y el lago misterioso ¿Y aquí te ahoga? ¡No, no! Es como todos los personajes de Mario que siempre son inmunes al agua A mi me encanta la musiquita Como le pesa la... La mochila A saber... A saber a la cosa que llevarais Las estrellas Los tesoros Se supone que lleva los tesoros Y las estrellas las mete ahí Pues es un tesoro Si, si, pero digo en plan de... ¡Ostras! Es como si te pegan Es como si te pegan, tal vez chico Crece Como el Mario Si Vale La reja cae La reja esa no se puede abrir, la roja No Se cae la de arriba No, se cae la de arriba No, vale Si Se han interrumpido Tendría que dar el botón, supongo Si No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Si Sí Son puzlecitos Si Estas muy guapo Es un... ¡Ese no lo sé que es un buen Espingo! Si Está muy currados ese Espingo MAMAAAAAAA Y los primeros niveles de este Mario los tiene también en el Tesoro de Trakers Oh Pero sin saltar ni nada que yo sin Conateando Bueno señores, yo creo que hasta aquí está bien por hoy y esta semana que viene no hagamos más o... Bueno, el día siguiente, el día siguiente, que esto se está grabando en verano y tenemos más tiempo libre. Así que nada, dadle a like si os ha gustado y nos vemos, adiós, adiós.